¡Hey! ¿Qué tal, parceros? Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo video de Luchito Viajando. Después de un largo tiempo sin aparecer por acá, pero bueno, es por cuestiones laborales. Y más adelante les traeré más contenido bien bacano y exclusivo para que ustedes no se pierdan las chocoaventuras mías. Y para que ustedes se animen a hacerlas también. Hoy me encuentro en el municipio de La Estrella. Vamos a hacer un senderismo con una amiguita. Eh, hoy no vino pues todo el grupo con el que siempre acostumbramos a salir. Pero vamos a hacer un senderismo hacia La Laguna Encantada. Eh, es un lugar muy hermoso, muy concurrido también por muchos senderistas. He visto videos de ese sitio y son muy bacanos. Y en estos momentos me encuentro como en una vereda llamada Tierra Amarilla. Eh, vamos a ver una cascadita que les voy a presentar. Parece estar muy chévere. Y pues nada, la idea es que disfruten, les guste todo este recorrido. Y si se animan, pues, eh, a ver yo qué les digo si nos vamos con algún grupo. No, si se animan pues busquen un grupo para que vengan por acá. Eso sí, un grupo que sea responsable, que les haga pagar el segurito. O si de pronto nos animamos, eh, si de pronto nos animamos, me escriben y nos venimos acá a hacer este mismo recorrido. Ya saben pues, disfruten de nuestro recorrido. Vámonos con la intro. 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 Bueno, aquí vamos caminando por un terrenito, pues, como destapado. Hemos pasado por partes del río donde está subidito por lo que ha estado lloviendo mucho. De hecho, la noche anterior cayó un aguacero Me cuenta que fue un bravito acá en La Estrella Y bueno, por casualidad nos encontramos con un grupo No idea de cómo se llaman Pero siempre es numerosito Así que siempre es bacano que ustedes vengan con grupos conocidos Que conozcan bien la zona Y pues que vengan con harta gente Otro datico es que este senderismo que vamos a hacer el día de hoy Es de 4 o 5 aproximadamente Del 1 al 5 En un grado de dificultad del 1 al 5 Así que recomendadísimo Debería traer zapatos para Riverin Para que se mueven bien los piecitos Ya que hay que pasar por estas zonas No saben, pues sigamos disfrutando del terreno ¡Gracias! 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 Bueno, parceros, como pueden ver llegamos del chorro de la estrella Un chorrito muy bacano Si ustedes quieren venir a pegarse un duchacito acá Eso sí, el agua la recomiendo Es supremamente frío Y coincidencialmente nos encontramos con dos grupos Noma, Colombia y Fronteras Que si ustedes ven videos anteriores Hice una expedición con ellos al Meta Y he hecho varios recorridos con ellos Y encontré Quinsa Cristóbal Que también hice un senderismo al Cerro Padre Amaya Que les dejo el enlace en la parte superior derecha En la parte superior Y hice otro senderismo a la Laguna Encantada Así que si quieren salir con estos dos grupos Son recomendadísimos La verdad, me parecieron muy bacanos Y nada, sigamos disfrutando del paraíso ¡Suscríbete al canal! Bueno, parceros Les cuento que esta caminata del día de hoy Es de aproximadamente 6 horas Por eso digamos que es un poco compleja Bueno, este paisaje está divino Vean estos árboles Son muy nativos Vos puro bosque nativo Todo esto es reserva Vos puro bosque種 ¡Vos puro cabeza! metatela Vean estos muchos los puro Chunga bueno ya terminamos todo lo que es river y las personas de los grupos que les nombré ahorita ya hicieron estacionar ya cambiarse atrás como a unos a un metro más o menos dos metros no 23 metros más o menos hay un desvío hacia la derecha que es para ir a san antonio de prado y aquí estamos en toda la ruta para ir a la laguna encantada así que bueno ir a verla no y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, están ruinas. Hay mucha gente que ha entrado a esa casa a hacer huacas. Porque piensan que hay oro y muchas cositas. En fin, también me dicen que han hecho cultos ahí satánicos. Siempre ha sido un lugar para muchas cosas. Pero bueno, el camino ha sido muy bueno. Esta subida está fenomenal. Si les gustó el recorrido, si les ha gustado el recorrido, déjenme un comentario en la descripción. Y un like. Ya saben que pueden compartir el video con sus familiares, amigos. En fin, ya entramos a una parte donde hizo el opino. Y posteriormente llegaremos a la Laguna Encantada. Está chévere el camino. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ya estamos a metricos de llegar a la Laguna. Muy concurrida esta zona. Muchos senderistas. Muchos turistas. Siempre es como muy buena y es concurrida. Y eso la hace un poquito más segura. Camino muy bueno. Y la subida un poquito exigente. Para la gente que no está acostumbrada de pronto a caminar. Sí, es bueno que se mentalice de que la subida es un poquito compleja. Pero se sube breve. Se sube breve, la verdad. Digo compleja por lo que es empinada, ¿no? Pero se sube. Vean este camino. Y la subida un poquito más. Y la subida un poquito más. la laguna encantada hermosa, bueno la historia como tal no sé, pero dicen que tiene que ver una gallina con huevos de oro y con los indios tatamíes, tatamíes, a los anáconas, los anáconas, entonces si quieren saber un poco más sobre la historia de esto por google, pero lo que sí les puedo hablar es sobre el recorrido, hermoso, exigente, es un recorrido que vale la pena hacerlo y pues el llegar acá es como bastante logro, así que anímense a venir por acá, eso sí, todas las basuritas se las llevan para la casa, intenten no botarlas por ahí, las fruticas que se coman a pesar de que son orgánicas hay que botarlas en la maleza porque así no se promueve digamos que la basura pues se va a dejar por ahí contaminándola, entonces nada, aquí les muestro un poquito la laguna, espero que les guste y si traen un droncito pues sería bueno que hicieran también el vuelo con el dron. bueno vamos a ya directamente atrás a la estrella, esto es un buen circuito que hicimos y son otras tres horitas de bajada, así que a disfrutarlo. bueno vamos a ver no vamos a ver no vamos a ver Bueno, parceros, ya llegamos a una zona residencial Ya llegamos prácticamente a la estrella Ya vamos rumbo a la casita En total fueron seis horas de camino Muy buenos, muy caminados La bajadita sí es un poco compleja Porque hay mucho asfalto y hay mucha lama Entonces hace que, pues, obviamente uno se elice Entonces, si van a venir por acá y van a hacer toda esta ruta Tengan mucho cuidado Los espero en un próximo video Espero que les haya gustado esto Recuerden darle un like, compartirlo, comentarlo Y si llega por casualidad el video, pues suscribirse Dios los bendiga